El Chavo del 8 El Chavo del 8 es sin duda la comedia mexicana más famosa de todos los tiempos. Es tan popular que incluso es uno de los pocos productos mexicanos que han sido exportados a otros países teniendo gran aceptación en estos. Pero ¿qué lo hizo tan popular hasta el punto de que se ha convertido en un ícono de la cultura mexicana y sigue siendo recordado incluso al día de hoy? El Chavo del 8 hizo humor cringe incluso antes de que conociéramos la palabra cringe. Por supuesto que esto hubiera sido un aspecto negativo si hubiera sido muy intenso. Pero a lo que me refiero con esto es que había sido una idea extraña y absurda tener a adultos bastante mayores haciendo los papeles de unos niños. Solo hizo que las situaciones lucieran más absurdas, que el aspecto de la constante violencia no fuera chocante y es usado para hacer humor blanco e infantil, lo cual lo hace simpático y evita que sea un cringe demasiado intenso. El Chavo del 8 era atractivo para el extranjero e incluso para algunas partes de México debido a su optimista y patriota representación de la cultura mexicana. Cosas como las comidas tradicionales, el día de muertos, los dichos del país más su particular forma de rostear verbalmente a otros personajes, las leyendas urbanas, los juegos tradicionales de los niños. No es suficiente con tan solo hacer referencias culturales, pero era el hecho de cómo armaban la trama del episodio con estos elementos y cómo superficialmente estaba haciendo ver a la cultura mexicana como exótica e interesante, rica en variedad y creatividad, además de poseer un particular sentido del humor incluso con temas tan serios como la muerte. La ejecución del humor era más ingenioso que el mismo humor en sí. Ok, vamos a aceptar que el humor no era gran cosa, sino algo bastante mediocre a la larga. Si no era algo basado en violencia, eran líneas que se repetían en absolutamente todos los capítulos. Lo que hacía esto tan especial es no solo las variaciones de dichas líneas o de las situaciones, sino en cómo dichos chistes, que se volvían cotidianos en el show, podían ser retorcidos en futuros capítulos. Además de que la misma serie fue bastante modesta cuando se trató de cambiar de tono. Habían capítulos serios o incluso tristes que no chocaban con el humor porque éste era demasiado blanco y poco exagerado, y porque la serie sabía cuando alejarlo de los momentos realmente serios. Tuvo un espléndido aspecto conmovedor, hasta el punto en que todos recordamos estos memorables momentos en que el chavo es culpado de robar en la vecindad, o cómo el chavo fallaba en poder desayunar terminando el capítulo con una amarga nota. No es como si la serie fuera fuerte en victimización tampoco, debido a que estos momentos eran raros en la serie, y era eso lo que en parte los hacía especiales. Simplemente pasas tanto tiempo riendo con los personajes, que cuando algo triste les ocurre, realmente te pegan el sentimiento. El chavo también estaba lleno de interacciones memorables. El chavo era de esos personajes que se pueden volver molestos para los personajes que interactúan con él, pero que nunca llega a un nivel insoportable de irritabilidad, malicia o estupidez. Los personajes siempre terminaban perdonándolo al final del día, porque era un niño inocente, y solo era tan molesto como lo puede ser un niño de la vida real. Es simplemente increíble como una serie que estaba siendo actuada por hombres adultos, terminaba transmitiéndote a la perfección toda esa inocencia de niños reales. Por último, el chavo del ocho era identificable para una gran parte de la población mexicana y latinoamericana, porque parte de su amor y su premisa estaban basados en problemas entre clases sociales. Doña Florinda y Kiko eran clasistas, el chavo era un huérfano, Don Ramón no podía conseguir un trabajo estable para pagar la renta y mantener a la chilindrina, Don Barriga estaba bajo constante estrés por tratar de que le paguen lo que se merece, y en general estaba retratando muy bien problemas típicos del tercer mundo que no podías encontrar en otras series que estaban siendo producidas por el primer mundo. La serie claro tenía sus notorios problemas, Aparte del humor repetitivo que era más una rutina que otra cosa, haciéndote perder el impacto de los chistes conforme más episodios veías, también estaba todo este drama detrás de escenas sobre los actores rompiendo sus amistades, metiéndose en problemas legales o incluso muriendo. Todo esto afectó significativamente a la serie, porque hubieron temporadas enteras en donde uno o varios personajes principales estaban ausentes, como Kiko o Don Ramón, haciendo que esencialmente fuera la misma serie con menos chistes, menos interacción y más propenso todavía a repetirse. Estas temporadas sin Don Ramón, por ejemplo, son la cosa más aburrida en el mundo, y al final tampoco me voy a tapar los oídos con todo este asunto de Chespirito no componiendo su propia música y robándole a un francés su gran trabajo. Eso fue no solo flojo, sino completamente deshonorable y reprochable. Es también bastante trágico, como la serie jamás tuvo alguna especie de resolución o catarsis, algo que muy en el fondo todos los mexicanos deseábamos ver después de años de ver la serie. Siempre quisimos que Don Ramón consiguiera un buen trabajo, o que se hiciera algo con el asunto del padre de Kiko, o que el chavo fuera adoptado, o lo que sea, el show simplemente terminó por el drama detrás de cámaras, dejándonos a la deriva con el destino de los personajes. Ir a unas vacaciones en Acapulco no es lo que yo llamo un final conclusivo o catártico, pero tal y como el país entero de México, todo quedó en status quo y los personajes siguieron viviendo sus mediocres vidas de forma indefinida. Al final no es difícil entender por qué el chavo es una serie tan icónica, y por qué posteriores revivals o imitaciones fallaron en copiar su gloria. Su calidad, por otro lado, es bastante cuestionable y yo lo dejaría apenas en un 6. Empieza como una serie ingeniosa con gags recurrentes muy carismáticos, tan carismáticos como los personajes y sus interacciones. Para volverse una rutina repetitiva con temporadas decadentes por el síndrome del longrunner, con ninguna clase de conclusión verdadera para la serie y sus personajes.